hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando sumamente bien hoy les voy a hablar de algo totalmente nuevo y pienso que es la mejor opción para el bersaglier en teoría suena muy bien fíjate ya nivele al máximo esta no es mi cuenta así que voy a gastar aquí todo al máximo la base y luego me fui a las líneas adicionales tengo ataque y en ataque tengo lo mismo si quedan estos estos módulos pero más abajo me sale algo totalmente nuevo que se llama damage dealer que es como el que hace daño y aquí me sale defensa y bueno yo me fui obviamente que por esto porque tengo la opción de un nuclear amplifier pero para titanes vamos a ver cómo funciona aquí las habilidades son parecidas al otro no me acuerdo 100% pero tiene atenuación de defensa extra y esto pues ignora los puntos de defensa no creo que eso es lo más interesante para este titán aparte de eso fíjate tengo aumento de velocidad y daños adicionales es una locura porque esto es un camper y aquí tengo estas dos opciones el titán overdrive reactor dice que aumenta el daño adicional 75% pero mientras la durabilidad del robot está en un nivel crítico sí entonces no sé qué llaman crítico a ellos creo que es menos del 30% no me gustó así que lo dejé con caminar reactor pero puede ser que después trate de probarlo con algo de corta distancia así quizás full full escopetas algo así como de más impacto voy a probar esto con un arma de corta distancia obviamente y con estas camper porque son las que me gustan las que yo estoy usando al menos y en teoría esta debería ser la mejor especialización adicional para que el bersaglier sea una máquina letal vamos a ver si esos puntos de atenuación de defensa si valen la pena titán bersaglier entre otros tienen el módulo titán amplifiers y como el núcleo amplifiers en pocas palabras entonces se lo puse al bersaglier con lanzallamas a ver qué onda y luego pues quizás en otro vídeo campeando no primero corta distancia y quizás en otro campeando a ver creo que cambiando es que se utiliza mejor el bersaglier no si puedo volar ahorita y paralizar este hermano ok tengo anti sigilo pues si tiene el piloto este ante el sigilo ok mucho para atrás de verdad que así era que funcionaba esto esta vaina antes cuando estaba en el v1 iba a sacar una versión última y pues que funciona tal cual así tengo que ver qué hay por aquí a ver creo que aquí viene alguien no se ha hecho estaba por detrás y esto qué será no sé si es un ok este man va a volar uff que ya la paralización y no pude ya me sé si puedo paralizar este más bien y matarlo estuvo mejor estuvo mejor ese que el tífon y no sé si el tífon me va a venir a pelear aquí pero bueno si él me puede hacer daño yo también le voy a poder hacer daño no sé si viene bro ustedes creen que vengan ya que vino lo va a perseguir porque no hay otra opción sino la muerte y voy a caer aquí ojalá que no caiga pegado ahí no me deje bajar como pasa muchísimas veces jaja qué va a ver cómo se siente ese núcleo porque realmente nunca lo habíamos tenido eso es algo totalmente nuevo realmente totalmente nuevo el núcleo de los titanes esto es un escorpión creo que ya me llegó alguien aquí atrás dónde está el de atrás se fue si quizás era este o sea dos a ver que me salió algo extraño en la música de youtube una canción que nunca he escuchado en mi vida bueno tampoco tiene la sexta en este man y la menor a este que será este es un no me va a bajar aquí por si me quiere perseguir que me persigui así un floco pero tiene anti sigilo tiene todo las pasó toda vaina bueno aquí tengo el titán el vídeo sobre el titán y podemos hacerle daño a esta vaina pues le hacemos daño vamos a ver que que tanto se puede hacer ya sé que tiene anti sigilo así entonces es un dato curioso lo que lo matamos dato curioso para tener en cuenta así no me puedo confiar porque de repente vas ganando de repente pierdes como un un loquillo que hay un titán allá camper la difícil que ya le pega esto pero si llego aquí y se abre el man aquí ok salió hacia abajo no tanto o no tanto porque al salir con sigilo y no tengo armas entonces estoy limitado con el alcance que lo tengo bajito aquí si lo tengo al alcance no tampoco vamos para acá que es donde va a salir y si déjame salir de nuevo este titán a ver si es que puedo no ahí salió volando y volando todas las habilidades para este man la cosa que le pueda de aquí no hubo aquí sí a ver lo matamos ok la habilidad se siente bastante letal para ser sincero pero la habilidad siempre ha sido fuerte no tan fuerte ahí hay una mula de ames y por llenar las balizas porque cuando estamos perdiendo por el tema de balizas y ya bueno que se ven un india para que no me mate pero haya ido dos mulas la manera de matar a este rapio quedó vivo todavía creo que tenía el don este como se llama el don reviver salte salte muy mal para ser sincero pensaba salto hacia adelante pero bueno ya que ya estamos aquí ok este man salto para acá me interesa quiero ver qué tanto daño le puedo hacer tengo una nave atrás por si se me viene linda ok no quiero calentar la nave perdón las armas ok nunca llegó el india ese por la espalda de se carga nomás no está aquí ok ahí le di y esto qué es creo que es un es un heimdance sí y que sí pero ya tengo una nave ya me dice puede por acá lo que este mando está aquí bueno hay que hallar como dos o tres la mente si le pueda con todas las habilidades y a ver qué tanto se siente el núcleo no podría hacerle mucho más daño ya no no sé si tiene antes y sigilo ese es el detalle ok bueno hay muchísimos ahí pegándole para ser sincero ya no tengo el máximo el núcleo pero la madre aquí aunque ya viene este man pues este malo mato este malo mato se siente bien se siente fuerte aunque yo ya tengo la intel ese es un detalle también a tener en cuenta no pero si se siente fuerte las lanzallamas si se siente bastante fuerte eso creo que a un cóndor no no estoy seguro será un cóndor pero si se sintió bastante fuerte a mover se acerca por aquí porque íbamos perdiendo prácticamente y si le pegó la habilidad en sí el daño que le hacemos es muy es muy fuerte ok este me quería venir a ruchar creo pero quedó listo no la madre aquí este de raptor que son fuertes ok si se siente fuerte bastante no es una opción interesante creo que creo que lo tengo al máximo no ahí veo 95 pero es que a veces no veo bien el celular bueno voy a seguir probándolo pero vamos a ver ahora con con las armas camper no estoy probando es el núcleo ampli fallo no las armas en sí porque ya he hecho vídeo con estas armas entonces voy a lanzarme unas partidas con camper a ver qué tal lo que el resultado fue 9.7 millones estuvimos en el top 16 kills 8 balizas un juego en ese titán creo que jugué bastante bien no hicimos bastante kills esquina no quizás no tanto daño porque me llevé algunas kills ya lista pero voy a probar la otra partida con camper a ver cómo se siente decirle si en verdad vale la pena o no no yo hasta momento siento que si se siente fuerte el arma no el arma más que todo con la habilidad la habilidad del titán se siente súper letal pero no me salió el mejor mapa para cambiar pero la idea es probar el núcleo ampli fallo ver si el ampli fallar de daño en los titanes estos vídeos son para que ustedes se guíen ojo no te estoy diciendo ve por esto aunque yo creo que me voy a ir por esta opción con mi titán o sea con el ven saldría si estoy convencido que no va a poner esto yo varias partiditas y estoy impresionado hace buen daño esta vaina aunque esté mantiene ante sigilo no me lo imaginé ya me partió las nalgas la vida mejor listo para el olvido este mantiene ojalá que alguien lo mate no lo copio que me está dando quiero ver que me está dando imposible que éste más me haya matado a través de la paria o ese dogs fue capaz fue el dogs pero lo bien posible que haya sido de semana el juego me muestra quién fue el último que me hizo daño y se llevó a la kilpa luego como complicado no ok ya no así puedo darle a éste el tiene ante sigilo bueno poderlo con el juego pensé que me dajo otra vez con la paralización con el lac la habilidad del juego la lac no mames bueno guau para tratar de cazar dos si es que puedo no porque si no para acá déjame volar aquí y paralizarlo no sé si tiene ante sigilo creo que si tiene ante sigilo no supongo que lo comamos mató 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 lo que accionó la habilidad justo justo cuando le está bajando la vida no ya que listo casi me lo llevo pero bueno es que justo cuando le estoy disparando se la haría el juego déjame disparar a alguien más es el dogs ojo de el dogs ya esto lo he visto bastante realmente bastante bastante aquí que hay un bicho aquí loco y ahora que no saca el dogs y no mate porque ya me este hangar lo estaba probando hace días realmente no es nada especial no es que yo juegue con estos robots siempre simplemente los estaba probando mi gente hermoso a ver un floco que también mira tan bonito porque aquí viene este man a matarme ya estoy listo bros ya estoy listo el dogs te mata de una vez que lo ocurre se dos ya también me ha donado allí porque no he visto para los lados ni nada quiero sacar titán y ya vamos a ver si puedo ir por esta baliza luego esta baliza puedo sacar el titán si o no ya alguien sacó de mi lado un titán creo que me va a matar el dogs ya esto no es una bestia como antes ojo con eso ojo con esto pero bueno vamos a sacar el titán que es lo único que me interesa realmente a ver la habilidad que es la más detallita ahorita sí 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 siente bien al loco que fue esa chita lo que fue una locura de esa vaina yo la apunté y justico con la punta esa que entro en y la verdad porque no veo otra como uno creo que lo maté igual pero tenía el de con este cómo se llama el dron el si quer ok tengo que estar pendiente porque busca pasión una vaina así campeón como ésta un floco esto sí me impresiona por más que he matado he matado ya varias veces lo va a ser sincero he matado varias veces al tipo este de la pelota la pelota he matado varias veces a la mula no creo que sacaron un bersaguer me un titán de estos cuando nos ataron o no como a danza para el final no sé si hay titán de este me refiero yo o no aunque no quiero gastar la habilidad porque creo que este es otro igual a este igual al dogs creo que es un dogs en pocas palabras uff como aguantó esas cheats pero lo matamos aguantó bastante te voy a ser sincero a ver si le doy aquí lo mate ver si aclaro claro con el camper si se siente una una bestia gente con el camper se siente una vaina impresionante el daño para ser sincero no no sabe por un fan alzado un analtro o sea el daño se siente fuerte déjame ir para allá porque creo que va a venir un titán de estos uff loco uff le bajamos la vida pero al máximo no creo que este malo lo va a tener en mente déjame decirle probar dogs hay alguien que tiene muchos dogs por lo que noto hay que mantener la distancia me se le pueda aquí la habilidad y luego con la dicha lo mato no hay la bajé al máximo aquí lo matamos que ahí salió otra vez el dogs no tengo antes de seguir los diantes de usar este titán con ante sigilo pero lastimosamente no tengo se llame si el man entra en normal y le puedo dar sí ok está chido eliminamos si se siente gente se siente fuerte fuerte amai que titan va a sacar no sé que titan ejerce ok la vaina es que campeando te digo no da asco esto da asco el daño que estoy haciendo es muy muy elevado el daño si no me cambia la mira lo fuésemos matado bros no fuese cambiado la mira ahí lo fuésemos partido un pedacito creo que alguien lo va a matar ahí bueno le dimos la vuelta con el titan si o no si que si bros y saco otra vaina de esta bros estos manes tienen más meta que el carajo no y lo matamos mira lo fuerte que está el nuclear amplifier no no vi hasta cuando lo llené pero y me imagino que con tanta kill ya lo tenía al máximo no bueno así es que lo pienso usar yo está bastante letal bastante bastante letal y más ahorita que los titanes tienen menos reparación amplificada entonces tiene menos defensa en pocas palabras dale like al vídeo si te gusta porque sorpresivamente no fue que me hice demasiado daño porque al principio perdí todos los robots pero si le dimos la vuelta a esto prácticamente no le dimos esa vuelta Suprema creo que esta que tenía los los docs sí que si esta que abajo también tenía meta supongo sí que sí casi se pierde con todos esos cóndor me pareció genial creo que si va de la pena sería la mejor opción hasta el momento para el versalier el nuclear amplifier es una locura déjame tus opiniones en los comentarios obviamente